Mucho cuidado si la alerta del popo pasa a fase roja. ¿Sabes qué pasaría? Te cuento todo. Entendamos primero las fases. En la verde veremos un volcán en calma o con manifestaciones leves. En la amarilla, en la que nos encontramos actualmente, se puede incluir explosiones de leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno y de igual forma lluvias de cenizas moderadas en poblaciones de alrededor. Pero la alerta roja, cuidado. Habrá actividad explosiva con peligro considerable en la fase 1 y en la fase 2 será considerado un peligro extremo y puede haber consecuencias catastróficas. ¿Pero qué se debe hacer si el volcán llega a la fase roja? Número 1, evacuar las poblaciones cercanas. Se pondrán también en marcha medidas preventivas ante la caída de ceniza y fragmentos. También se activarán planes preventivos de protección a las comunicaciones y al abasto de agua y energía. Y se alertarán a los sistemas aéreos. Por lo que es posible que los aeropuertos sean un caos.